Venimos a la fuente de tu espíritu Venimos a beber de tu gozo Jesús Cuán asombrosas son tus obras para mí Venimos a la fuente de tu espíritu Venimos a beber de tu gozo Jesús Cuán asombrosas son tus obras para mí Gloria en lo alto, gloria al que reina Gloria al que vive, al que ha de venir Cuán asombrosas son tus obras para mí Gloria en lo alto, gloria al que reina Gloria al que vive, al que ha de venir Cuán asombrosas son tus obras para mí Venimos a la fuente de tu espíritu Venimos a beber de tu gozo Jesús Cuán asombrosas son tus obras para mí Venimos a la fuente de tu espíritu Venimos a beber de tu gozo Jesús Cuán asombrosas son tus obras para mí Gloria en lo alto, gloria al que reina Gloria al que vive, al que ha de venir Cuán asombrosas son tus obras para mí Gloria en lo alto, gloria al que reina Gloria al que vive, al que ha de venir Cuán asombrosas son tus obras para mí Gloria en lo alto, gloria al que ha de venir Gloria en lo alto, gloria al que reina Gloria en lo alto, gloria al que reina Gloria al que vive, al que ha de venir Cuán asombrosas son tus obras para mí Gloria en lo alto, gloria al que reina Gloria en lo alto, gloria al que reina Gloria al que vive, al que ha de venir Cuán asombrosas son tus obras para mí Gloria al que vive, al que ha de venir